¿Cómo ves el cine, Bruno? A ver, yo siento que el cine, Bruno, lo que más me entusiasma en la actualidad es que se ha diversificado muchísimo. Antes, bueno, al menos cuando yo empecé como que a mis primeras cositas en el cine, sentía que había como casi un tipo de cine que se hacía, desde lo narrativo y desde lo temático, ¿no? Siento que eso ahora es muy variado, muy diverso y eso es súper estimulante. Y se premian también distintos proyectos, diversos proyectos de diversos realizadores, realizadoras. Siento que estamos orientados a convertirnos en una industria, pero creo que debemos en primer lugar de fortalecernos como... como grupo de cineastas, de trabajadores del cine, ¿no? Creo que hay algunas divisiones, separaciones, que no nos dejan trabajar a todos por un mismo gran objetivo, que es cada vez hacer mejores películas, ¿no? Películas más interesantes, películas que mejor nos representen. Creo que hay que trabajar eso, ¿no? A ver, yo pertenezco a un par de asociaciones, supuestamente cineastas, realmente, casi nunca nos juntamos, por no decir nunca. No sé, siento que falta un poco más de comunidad. Me da la sensación, nos conocemos todos. Claro. Sí, pero creo que hay que trabajar más el concepto de comunidad. Por otro lado, hay que ponerse más fuerte con respecto a leyes, ¿no? Y a reglas de trabajo que deben ser más justas para nosotros, de cómo el resto ve nuestro trabajo, de cómo el resto valora nuestro trabajo, en términos de plata, en términos de tiempo, ¿no? La gente piensa que hacer un video es muy rápido, hacer una película es muy rápido, hacer un documental es fácil, estás tú con tu camarita. Y no es así, hay mucho trabajo, hay mucho trabajo de mesa, mucho trabajo invisible también, ¿no? Entonces, hay que poner como, hay que poner como fuertes, creo. Creo que es momento de ponerse fuerte, ¿no? Y es decir, trabajo tanto tiempo, cobro esto, esto cuesta tanto, este es el tiempo que me demoro en editar una película, no me pidas menos tiempo, ¿no? Que es algo un poco también de la cultura y de la idiosincrasia del peruano que digo yo, ¿no? Porque todo es así, ya, ya, para mañana, ya, sexta, así, te pago así nomás ya después, ¿no? Un favorcito, así, pero ya, pues, paqueteame. Entonces, esa cosa criolla en el cine creo que le hace daño a este, creo que, potencial desarrollo de una industria de cine peruano que todavía no somos industria, ¿no? Pero, de poder realmente tener tarifas claras, de competir justamente entre nosotros, de que cada vez las películas tengan también una calidad mejor técnica y demás, y que puedan ser cada vez más competitivas afuera. Gracias.